Y un concejal de Arauca solicitaba el cierre de la frontera por el paso en el río Arauca y que quede habilitado únicamente el puente José Antonio Páez para ayudar así también a contrarrestar el contrabando. El concejal de Arauca, Lesis Álvarez, le solicitó al alcalde de Arauca para que cierre la frontera con Venezuela en el sector del río Arauca para detener el contrabando. Bueno, pues la verdad le solicité al señor alcalde y secretario de gobierno de que hiciéramos un cierre de frontera por la parte del río Arauca donde es donde se presenta la mayor parte del contrabando del municipio de Arauca y poner en funcionamiento a la marina que en vez de estar ellos asilados allá hagan el trabajo por las orillas del río Arauca para que detengan un poco el contrabando que afecta a nuestro municipio y nuestra economía donde los comerciantes de la capital araucana, los ganaderos y las personas ambulantes y amas de casas que trabajan en hogares se han estado quejando por la situación económica y que no han podido vender sus productos en las diferentes plazas de nuestro municipio. Con el cierre de la frontera con Venezuela se mejoraría la economía del municipio capital. Sería para mejorar un poco la economía de nuestro municipio porque el municipio de Arauca se encuentra gravemente muy mal estado en la economía y aparte de todo no es solamente nuestra capital araucana sino a nivel nacional donde se presenta la crisis por la frontera que tenemos con Venezuela y en ello quisiéramos que el señor alcalde también cerrara la frontera para los días de las fiestas a partir del 1 de diciembre hasta el 10 de diciembre para que nuestros vendedores ambulantes y nuestros comerciantes puedan vender sus productos en las calles de Arauca a nuestras mismas personas araucanas y a las mismas personas que vienen a visitarnos en las fiestas de Arauca. Se debe cerrar porque Arauca está invadida por vendedores ambulantes de nacionalidad venezolana. Uno puede ver por todas las calles de la ciudad de Arauca y por todos los barrios diferentes personas de nuestro país venezolano, de la hermana república de Venezuela que son personas que vienen a vender casa a casa sus productos donde no están pagando ningún impuesto en nuestro municipio y están afectando la economía de nuestro municipio y afectando a todos los comerciantes de nuestro municipio. El concejal de Arauca solicitó también el cierre de la frontera para las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca.